¡Royuru! ¡Yokuso! Creo que hablas muy bien, vas mejorando Aparte de español, hablas inglés, ¿no? Sí, inglés también Yo no soy muy bueno en hablar inglés Solo sé hablar español y japonés Me gusta mejorar mi español Ah, sí Tengo también entendido como que le dices a tus suscriptores Que te corrijan Y así, ¿no? Ah, sí, sí, sí ¿Por qué empezaste a aprender español? Es que es Muy divertido Para mí, aprender otro idioma Me gusta Mucho conocer A gente de otra cultura Y elegir español Porque hay Muchos países Donde se habla español En el mundo ¿Y para ti es difícil Aprender el español o estudiarlo? ¿Qué métodos ¿Qué formas recomiendas Para estudiar el español? Estudio por mí mismo Solo Usando solo YouTube O otras páginas de web En el internet O sea, ¿no tienes algún No sé, familiar o amigo Que hable español de ti? No Yo no tengo Nadie en Japón Para practicar juntos Pero Creo que para hacer solamente A través de YouTube O libros o páginas Creo que hablas bastante bien Por solo, ¿no? Yo he tratado Yo he tratado de estudiar así En mis tiempos así Coreano o chino Pero que no lo entiendo ni la mitad Incluso leyendo libros y así ¿Cuáles son los pros y los contras De estudiar un idioma? Chocho por caso Es muy divertido ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? En mi casa ¿Es tienes que ver en? Sí, sí viví allí por dos años y nunca ha sido algún país de habla hispana donde hablan español no no sólo sólo estados unidos y te gustaría visitar algún lugar que hable en español bueno qué país te interesaría visitar a méxico ahora y nunca muchos países pero especialmente méxico あの especialmente guanajuato oa haka oa haka oa haka oa haka oa haka あのココンっていうあの remember meっていうディズニーの映画がそうそれのモデルになった街であのずっと行きたいと思ってて 思ってますあのでもなんか最近 instagram とか twitter で あのフォロワーの人にハッシュタグで えっとうんですてのパラリンっていうタグをつけていろんなその国のみんなの写真を載せてもらっていて だからそれでなんかいろんなチリとか アルゼンチンとかエルサルバドルとかいろんな国への写真を見ても全部いきたいなと思ってます ちなみにあれですかそのなんか最近ではなんかその 習うときになんか まあなんていうの スペン語教室とかも結構あると思うんですけど はいはい そうとしての あたらべすでチャット はい うん 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 なまestro ん 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 ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Genauso es que tienes que ir y no teaben. Si quieres seguir a la vida, si quieres seguir a la vida. ¿Qué significa? De empresa. En tu caso, tú le pides a tus suscriptores que te corrijan tu español, ¿no? Pero esta forma es más fácil que ir a estas clases o hablar con alguien en clase o así. Es más fácil que hables así y que ellos te corrijan tu español. Sí, sí. Naturalな話し方を教えてもらったりとか あと登録者の人とコミュニケーションを取れるっていうのもあるし いろんな国によって 違った言い方とかを教えてもらうのもすごい好きで Por ejemplo Yo usé un expresión No hay narices en mi video Pero unos de mis suscriptores me dijeron que Dijeron que no pueden entenderlo Pero otros suscriptores dicen que se usa esa expresión en España Pero no en otros lugares だからいろんな国によって違いとかも 多分教科書とか学校とかで勉強してたら あんまりわからないことを YouTubeだといろんな国の人から教えてもらえるので 個人的には一番好きな方法です 本当に... Si se escucha natural, se escucha mejor a que lo sepas hablar, pero que no se escuche natural, ¿no? Como que raro. Sí, sí. Y bueno, no sé, ¿cuál es tu palabra favorita en el español? ¿Cuál es la que más te gusta? Es difícil, pero me gustan mucho las palabras que existen solo en español. En español no hay tanco o tanco, pero me gusta mucho. Por ejemplo, estrenar, entrenar, mi media naranja, me gusta. Y pequeño, me gusta. Porque hacen muchos diminutivos como pequeñito. Ito es también, me gusta mucho Ito. Por ejemplo, mis suscriptores, sí, los llamo. Los llamo, mis suscriptores, sí. Rinitos. Es que mi nombre es Rin y Ito es muy bonito. Te había preguntado que en el español que era lo más difícil y así, pero esta pregunta que te quiero dar es difícil como pronunciación, también como pronunciación, como decirlo. Pero más como, como está hecho. O sea, por ejemplo, una palabra como movimiento, como despertar, está el desperté, despertamos, despertaremos o así, no sé. ¿Qué tipo de cosa en el idioma, sobre todo en el español, te causa dificultar? Ellos hablan muy rápidamente, así que es muy difícil entender. Así que es muy, muy rápido para mí, demasiado rápido. Y sí, hay muchas formas de conjugación también, así que es difícil para mí. Creo que también en el japonés existe esto mismo. Por ejemplo, los tipos de cambio, ¿no? Hashi, hashiranai, hashirimasu, hashiryu. Este tipo de cambio creo que también a mí me cuesta. Creo que es algo que en cualquier idioma es bastante difícil, ¿no? Las variantes, varios tipos de la forma de terminar y así, ¿no? Sí, sí. Pero en español, en español, toki toki son shugo toru. Por ejemplo, no tengo que decir yo cuando yo quiero decir, ¿cómo? Comes, come, comemos, pero hay muchas formas de cómo comes, cómo comemos. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Tipo de cómo viene con la palabra antes y la conexión hacia la otra palabra, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Y yo sé que es más natural si no uso shugo. Como yo homo o así, ¿no? Sí, sí, sí. Mis suscriptores me dijeron, yo no tengo que usarlo, pero es un poquito difícil para mí. No. Porque creo que en el inglés también se usa, ¿no? Así. Sí, siempre, siempre. Igual el japonés, ¿no? Sí, sí. Entonces, quizás sí es un poco difícil esa parte. Sí, es solo en español. ¿Cuál es tu meta en el futuro para tu canal una vez que aprendas español? ¿Qué piensas hacer? Ah, en el futuro? Sí. Ah, ok, ok. Tengo muchas planes para mi videos en el futuro. Tengo muchas veces la ideas de la que aprendas general a personal, ¿no? Tengo muchas veces la idea. Pero ya tienes todo acá, ¿no? Es importante el novia, ¿no? Tengo muchas veces la idea de dentro, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Están viendo este video? Reciban a Lín con mucho gusto a su casa. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es el video? ¿Cuál es el video? ¿Qué es el video de YouTube en Japón? ¿No es lo que quieras? ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? ¿Quieres hacer nada? ¡Lago! El más grande en Japón ¿En qué lugar del mundo te gusta? Michigan en Estados Unidos es. Y luego, también. Luego también, sí, sí. Así que Jersey en mis Chigas. Ah, ¿bibia está ahí? Pues sí. Si, si, si. ¿Doraemon? ¿B было una de las tradiciones reinas con un libros? ¿Dónde lo he ido? ¿Dónde? México se puede ir. Si se puede hacer a la iglesia. ¿Dónde tiene lo que su tipo de movie o no? ¿es qué tipo de película? Descubre diferentes países que están visitados y hablas en el mundo y el mundo y las personas que están visitados ¡Eso es una dziecia! Gracias Muchas gracias por ver este video de mi entrevista y en mi canal de YouTube yo subí muchos videos donde yo estudio español así que por favor visitar a mi canal y suscríbete a mi canal de youtube gracias y bueno esto fue todo por hoy muchas gracias Dean por dejarnos entrevistarte gracias estaremos viendo tu canal y ustedes que nos están viendo si no se han suscrito o no han visitado su canal tienen que suscribirse y visitarlo también bye bye また見てね 次回もお楽しみに